Yo creo que el fiscal se está quedando corto, lo que debería de emitir ya es un requerimiento fiscal directamente para ellos. ¿Cuándo dicen ellos quiénes son? Bueno, estábamos hablando de Julián Pacheco que ha sido mencionado que era el que proporcionaba la información digna de dónde estaban los puntos de control, quiénes estaban en los puntos de control, por eso decían ellos que querían una policía confiable. Gracias por ver el video.